Hola de nuevo, voy a subir este también porque lo tenía pendiente y para variar he perdido el ganchito pero como tiene su bolsito no se va a escapar, este perfume de 2005 es el Sweet Oriental Dream del año 2005 como dije, un oriental avainillado muy especial, en faragántica no especifican notas de salida, notas medias y notas de fondo, notas de base, este es un perfume bastante dulce pero para mi no es empalagoso, en mi piel y cuando lo vaporizo se impacta, es duradero y tiene de salida, yo lo entiendo así porque lo he puesto en este orden tiene rosas, miel, almendra, vainilla sus características son que es amielado, lo ponen en primer lugar pero está bien mezclado, está bien mezclado, que yo no lo siento una miel como puede tener el Scandal, que es una maravilla ese perfume o la miel punzante de Elisap en La Parfum, que es la más punzante de todas de los La Parfum, es la de Elisap el primero entonces, tiene flores bueno, la flor que le captó en la salida es la rosa, ¿no? la rosa y tiene vainilla, es dulce sí es dulce, una característica peculiar de este perfume es que ya al final, porque dura bastante, dura bastante pero hasta ahora para mi el Montal más potente es el Sensual Instinct el cual hice una reseña junto al Black Vanilla, ¿no? hasta ahora para mi el Sensual Instinct es el más espectacular, ¿no? que es del año pasado y que obviamente lo hizo su hija por eso creo que tiene algo femenino y distinto al Chocolate Greedy creo que también es de ella, ¿no? que lo bueno del Chocolate Greedy, como les dije en la reseña es que sigue toda la fase en mi piel o sea, yo siento todas las notas en mi piel no es tan potente como el Sensual Instinct este es más fuerte tiene mayor duración claro, depende de la piel y realmente yo de repente no lo siento pero el Chocolate Greedy, como decía hay una encantadora youtuber que es de Dear Makeup, creo que era para layering y sí, yo lo considero para layering yo es para hacer layering con Dolce & Gabbana The One o The Only One Two que tienen más presencia para mí para mí es algo muy particular que el Chocolate Greedy es más bien para hacer una mezcla y saldría un perfume ella lo usa para mezcla también este, sale un perfume espectacular ¿no? con predominancia cuando lo he combinado con The Only One predomina The Only One pero el otro queda perfecto pero ahora, hablemos de este, ¿no? como les dije, tiene una estela buena no espectacular, ¿no? la que tiene las espectaculares este está en segundo lugar que es Sensual Instinct me falta uno, ¿no? me falta uno digo que me falta uno y voy a seguir comprarlo ay Diana bueno, es amielado almendrado, dulce, floral y vainilla la rosa la percibo en mi piel la miel también pero es una miel distinta, ¿no? un punto de almendra y la vainilla la vainilla se ha fusionado bien con la miel y estas combinaciones de cuatro por lo menos cuatro ingredientes que especifica el fragante que yo pienso que hay más porque al final tiene una nota talcada cuando ya está al final en su última fase de secado una nota talcada que huele a bebé en mi piel huele a bebé bien notorio pero es muy agradable no me haces sonudar lo voy a vaporizar ay me cayó en el ojo me voy a echar todo ay otra vez me eché en el ojo nunca se han echado en el ojo o en la boca es terrible es muy agradable otras dicen que es una bomba de dulce una bomba no lo siento una bomba de dulce yo tengo perfumes si es dulce es dulce pero es un aroma para mí en mi percepción no es invasivo ¿no? a no ser que bueno no te guste el dulce yo no lo como pero me fascinan algunas fragancias dulces pero más que todo son florales frutales este es un oriental vainilla Dolce & Gabbana The Only One y The Only One y The Only One y The Only One también son oriental vainilla que si se perciben las notas frutales que si es una dulzura pero hay hay equilibrio no es no es un un bombardeo de fruchuli bueno este está en otro level para mí Dolce & Gabbana The Only One y The Only One y The Only One también está en otro level riquísimo se los recomiendo pero si quieren una bomba sensual sensualistic en mi no huele la rosa acá si huele la rosa en la salida y después es una combinación que va entre miel que no te amarea entre vainilla y un punto de almendra se los recomiendo si les gusta lo dulce en mi bueno inclusive cuando lo vaporizo no siento que es puro dulce no lo siento así como hablan hay otro que hablan que parece un chicle es uno de mancera pero ahorita creo que el arroz es vanilla así no me equivoco si rico 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 se los recomiendo chicas románticas chicas que les gusta dejar estela realmente mancera tiene mancera no montal tiene una mayor duración y una mayor estela habrá que seguir viendo los otros que he pedido que es el purple flowers el roses gritty o el roses vanilla de mancera y el café intense de montal así que a ti te love saludos milagros saludos mis fragancias gracias esperando mis pedidos y ya les contaré la historia la historia de Cleopatra y que perfume nicho es el parecido al que ella usaba y les dio la receta a sus perfumistas para que antes de que ella pasara sabían que ella iba a entrar a un recinto y eso es lo que quiere toda mujer así que a ti te love se despide Diana chao dos van a hacer dos videos